Hola, hoy voy a enseñaros a hacer este oso. Lo hice para esta tarta falsa. Vamos a empezar. Esta vez lo haré en azul y para los detalles unos gramos de fondant negro. El fondant lo he preparado antes. Le he añadido una cucharada de CMC y lo he amasado bien. Aquí lo tenemos, una cucharada. Lo he amasado y lo he dejado reposar dos horas, que es el mínimo que lo tenemos que dejar. Vamos a empezar con el cuerpo. El cuerpo tiene que pesar aproximadamente unos 90 gramos. Vamos a hacer un cono. Si veis que queda alguna grieta, alguna línea del fondant sobre una superficie lisa, las vamos a borrar. Sobre esta base va a descansar la figura del oso mientras seca. Es poliespan que he forrado con un film de cocina y al cual le he hecho un agujero, que es donde va a ir clavada la figura. Este es el palito que vamos a atravesar el cuerpo y el poliespan. Para sujetarlo después a la tarta. Aunque realmente esta figura no le va a hacer mucha falta, porque tiene bastante base sobre la que apoyarse. Pero bueno, es otra forma de asegurarse de que no se va a mover del sitio. Vamos a atravesar. Vamos a atravesar. Y la vamos a colocar en nuestro poliespada. Este sería ya el cuerpo. Vamos a continuar ahora con las patas. Vamos a ver, a hacer primero estas patas. Y luego las de arriba. ¿Por qué? Porque estas de arriba descansan sobre esta de aquí abajo. Vamos a hacer otro cono. Pero esta vez mucho más pronunciado que el que hemos hecho es para el cuerpo. Volvamos a tener cuidado con las rayas. Volvemos a pasar. Y marcaremos un poco. Ahí. Vamos a comprobar en nuestra figura que tal queda. Seguimos dando forma, quitando arrugas. Pero más largo ya no. Así es como debe quedar. Vamos a hacer un poco, no tan recta a las esquinas. Y con una esteca vamos a marcar las pezuñas. Y ya tendríamos una. Volvemos a pesar 20 gramos más de fondant. Es importante que pese igual. Y quedará más proporcionado. 25. 22. 20. Y vamos a repetir el proceso. Con un poquito de agua, muy poquito, un pincel y unas gotitas, vamos a pegarlo. Muy poca agua. He dejado secar la estructura. Y voy a continuar con ella. De un día para otro le he dejado. Tampoco hubiera sido necesario hacerla para esta figura. Porque estamos con un oso y los osos son gorditos. Y bueno, no pasaría nada si se deformara un poco al colocar la cabeza. Porque no se notaría. Pero para otro tipo de figura sí que hay que dejarla secar. Antes de colocar la cabeza. Voy a empezar a hacer las dos patas que faltan. Voy a utilizar dos trozos de fondant de aproximadamente 12 gramos. Volvemos a hacer un cono. Más bien es un churrito. Pero con la parte de aquí, una de las partes más estrechas. Y otra más ancha. Si hay alguna arruga, repasamos por la base y la eliminamos. La patita sería esta. Muy fácil de hacer. Un poco más estrecha por el final y más ancha al principio. Vamos a medir lo que miden aproximadamente la pata de nuestro modelo. Mide así más o menos unos 6 centímetros. Sí, está bien así. La vamos a colocar ya. Con muy poca agua humedezco la zona. Y voy a ir a colocarla. Si queremos suavizar las zonas de las uniones con una esteca de bolita. Haremos lo siguiente. Ya tenemos nuestra primera pata colocada. Continuamos con la segunda. Vamos a hacer una cola. La colita de atrás. Simplemente haciendo una bola pequeña. Una esfera muy pequeñita. Y se la vamos a poner aquí detrás. Continuamos con la cabeza. Haremos una esfera. Va a pesar aproximadamente 55 gramos. Después hacemos la esfera. Vamos a marcar con el dedo. Con un lápiz. Yo por ejemplo también aquí con el pincel. Y lo vamos a ir haciendo esta hendidura. Hasta que consigamos la forma que queramos. La forma que deseamos. Deseamos marcarle los mofletes. Y la parte alta de la cabeza. ¿Lo veis? Vamos a coger una esteca. Y vamos a marcarle el morro. Por la mitad. De la misma forma. De la misma forma. Con otra esteca. Con la de bolita. Vamos a hacer las hendiduras. De los ojos. Juntas. Bastante juntas. Y ahí es donde colocaremos el fondant negro. Con un poco de fondant negro. Haremos dos bolitas muy pequeñas. Que van a ser los ojos. Y las introduciremos en los agujeros que hemos hecho. Si el fondant está seco. Pondréis una gotita. Nada. Ni una gotita. Simplemente. Humedizar muy muy levemente la zona. Pero este fondant está bastante tierno. Por lo que no me va a hacer falta. Ahí tengo los ojitos. Y la nariz. Con otra bolita. Un poco más grande. Sería esta. La pondremos. Ahí. Ya tenemos. Prácticamente la cara hecha. Con una esteca de bonita. La dibujaremos. Un poco más. De azul. Y haremos. La otra oreja. Ahí ya tendríamos la carita. Ahora vamos a clavarlo en nuestra estructura. Yo quiero que esté un poco ladeada. No se quede totalmente recta. Cuando llegamos a este punto. Podéis hacer dos cosas. Una. O dejar secar la estructura. Yo como ya había hecho. Que había dejado secar la estructura. Esa estructura ya está seca. Igual que hacer con la cabeza. Para ello tendrías que meterlo. En algún recipiente con azúcar glas. Y dejarla secar. Hasta que estuviera seca. Previamente tenéis que hacer el agujero. Antes de ponerla a secar. La marcáis. Y la dejáis secar. O también está la opción. Con esta figura por ejemplo. No vamos a esperar que sequen. Porque al tratarse de un oso. El óvalo facial. No nos hace falta que quede demasiado definido. Si se deforma un poco. Durante el secado. Tampoco importa. Porque al ser un oso. Y son regordetes. Y que el óvalo facial. No esté bien definido. De la figura. No va a fearla. Incluso todo lo contrario. La figura ya está acabada. Simplemente faltaría. Ponerle los adornos. He hecho unas mariposas. Las he dejado secar. Sobre el aluminio. He utilizado un cortante. Con forma de mariposa. Fondán blanco. Y lo he dejado secar. Así puesto. La figura ya está casi terminada. La he decorado con la cinta. Le he puesto. Dos mariposas. Luego ya. Según la temática de la tarta. Podemos ir añadiendo cosas. Eso ya cada uno a vuestro gusto. Y ahora con un poco de fondán blanco. Y un cortante mini. Con expulsor. Voy a hacerle los corazones. Que van en las pezuñas. Una figura ya está lista. Para colocarla en la tarta.